Música Muy bien mis gines, como siempre van a encontrar las plantillas en la descripción Vayan y descarguenlas, es super fácil Entonces vamos a comenzar por partes Vamos a tomar estas plantillas Lo primero que se dan cuenta es que están enumeradas en la parte baja Vamos a tomar las plantillas de la página 29 hasta la última que es la página 34 Y vamos a utilizarlas Música Primero vamos a trabajar con esta plantilla Llevémoslas al cartón Muy bien aquí ya tenemos estas piezas listas en el cartón Ahora trabajemos con esta plantilla Aquí tenemos estas piezas listas Música Ahora trabajemos con esta plantilla Aquí tenemos esta pieza lista Ahora trabajemos con esta de aquí Estas piezas están listas Música Ahora trabajemos con esta de aquí Aquí están estas piezas Música Finalmente trabajaremos con esta de aquí Y aquí tenemos esta pieza Primero vamos a necesitar estas piezas Música Vamos a armarlo de esta manera Vamos a unirlo por aquí De esta manera Igual con esta pieza de acá Música Así queda esta pieza Música Ahora trabajemos con esta pieza de aquí Vamos a colocarla de esta manera Vamos a llegar a este extremo Y al de acá Música Así queda esta pieza unida Música Ahora vamos a necesitar estas piezas Música Música Muy bien primero tomamos esta parte de aquí Y vamos a unir de esta manera Así Unimos todos los pliegues Hasta que quede junto Así debe quedar esta parte Música Música Entonces tomamos esta parte de aquí Y la vamos a unir por este lado Y esta otra pieza por acá Música De esta manera es como debe quedar unida Música Música Ahora necesitamos esta pieza Música Y esta de aquí Música La vamos a unir de esta manera Música Justo así Música Así debe quedar esta pieza Música Ahora tomamos la de aquí Y vamos a juntarla de esta manera Música Así queda esta pieza unida Música Ahora necesitamos esta pieza de aquí Vamos a unir estos lados Esta pieza debe quedar así Y ahora la unimos de esta manera Por aquí Así es como queda unida Música Ahora necesitamos estas dos piezas Las cuales vamos a unir de esta manera Justo así Y esta también Así Aquí están estas dos piezas listas Música Lo que vamos a hacer ahora Es unirlo de esta manera Por aquí Hasta llegar acá Con esta pieza lo mismo Así es como debe quedar Música Ahora traemos esta pieza que tenemos aquí Y vamos a unirla de esta manera Por aquí Así Muy bien Así es como queda esta pieza unida Ahora necesitamos esta pieza Con la cual vamos a tener Una forma igual a esta de aquí Música Así que Tenemos que unir las piezas de esta manera Y ponerle cinta Aquí están estas dos piezas Preparadas Ahora necesitamos estas dos piezas de aquí Las cuales se van a colocar Y vamos a juntar desde aquí Música Así Hasta llegar acá arriba Y lo mismo con esta otra pieza Aquí Así debe quedar la pieza Música Y ahora vamos a necesitar Estas piezas de aquí Vamos a unir estas partes De esta manera Música Lo mismo con esta pieza Cuando estén así unidas Vamos a juntar estas piezas de esta manera Música Así debe quedar esta pieza unida Ahora traemos estas dos piezas Que tenemos aquí Y vamos a unirla de este modo Y esta también Por este otro lado De esta manera Es como debe quedar la pieza unida Música Ahora traemos lo que tenemos acá preparado Y vamos a unirlo así Vamos a juntar estas dos piezas De esta forma es como debe quedar Música Ahora vamos a necesitar Estas plantillas De la página 24 A la página 28 Música Música Trabajemos primero Con esta plantilla Aquí tenemos Estas piezas listas Música Estamos listos Para trabajar Con estas plantillas Ya tenemos aquí Estas piezas listas Música Ahora trabajemos Con esta plantilla de aquí Estas piezas Están preparadas Música Ahora trabajemos Con estas de aquí Aquí están Estas piezas Terminadas Música Ahora trabajemos Con esta de aquí Aquí tenemos Estas piezas listas Música Música Muy bien Ahora vamos a necesitar Estas piezas Música Primero tomamos Esta de aquí Vamos a unirlo Vamos a unirlo De esta manera Así Así es como debe quedar Ahora vamos a tomar Esta pieza de aquí Y la colocaremos Por este lado De igual manera Música Música Con esta pieza La pieza queda así Música Ahora necesitaremos Estas dos piezas De aquí Vamos a tomar esta Y vamos a unirla De esta manera Así Música Aquí está esta pieza Lista Entonces lo mismo Hacemos con esta de aquí Estas dos piezas Están listas Lo que vamos a hacer ahora Es unirlo así Por aquí Y también por este otro lado Así debe quedar la pieza Ahora necesitamos Estas de aquí Las cuales Vamos a unir De esta manera Por aquí De este lado Música También por este otro lado Así es como debe quedar Música Estamos listos Para utilizar Estas dos piezas Vamos a unirlas También de esta manera Por aquí Y por acá Aquí está La pieza unida Ahora vamos a necesitar Estas dos piezas Las cuales Vamos a doblar De esta manera Así Y vamos a unir Esta parte Y esta parte De aquí La doblamos Hacia afuera Y vamos a colocarla Por aquí Desde este punto Hasta llegar A este extremo De aquí Lo mismo haremos Con esta pieza De acá También por este otro lado Aquí tenemos Esta pieza unida Por aquí Y también por acá Ahora necesitamos Esta pieza Y también esta de aquí Vamos a colocarla De esta manera De esta manera Colocamos por aquí Y vamos Hasta acá Lo mismo haremos Con este otro lado Comenzamos aquí Hasta llegar A este extremo Aquí Están las piezas Unidas Música Ahora vamos a necesitar Esta pieza De aquí Vamos a colocarla Justo por este lado Comenzamos desde aquí Y nos extendemos Hasta llegar acá Y aquí Ya tenemos Esta pieza Unida Ahora necesitamos Esta pieza De aquí Que va justo Por aquí Y vamos a ponerle Cinta por todo Este lado Hasta llegar Acá Así queda Esta pieza Unida Ahora vamos a necesitar Esta pieza De aquí Vamos a unir Estas partes Con cinta Igual que acá Y esta parte De aquí También vamos a unirla Con cinta Bien Esta pieza Queda de esta manera Ahora Vamos a unirla Así Por aquí Comenzamos desde aquí Y vamos a terminar En este otro extremo Aquí vamos a notar Como esta pieza Quedó en su lugar Ahora necesitamos Esta pieza de aquí Vamos a doblar Estas partes Y ha unido por aquí Lo mismo con este otro lado Esta pieza Debe quedar así Ahora Vamos a colocarla Justo por aquí Así Así es como debe quedar Esta pieza Ahora Vamos a necesitar Estas piezas de aquí Las cuales vamos a colocar Justo por este lado Así Y De este otro lado Así es como deben quedar Estas piezas Ahora Traemos la parte de la cabeza Que ya tenemos lista Y vamos a colocarla Justo por aquí Ponemos cinta Donde corresponde Y Tendremos lista Esta figura Así es como debe quedar Ahora vamos a necesitar Esta pieza de aquí Vamos a colocarla De este modo Comenzamos aquí Y nos extendemos Hasta llegar A este punto Y bien Mijines Así es como debe quedar Esta pieza colocada Acá atrás Listo Mijines Ahora vamos a necesitar Esta pieza de aquí La vamos a colocar Justo por aquí Aquí ya tenemos lista Esta parte Por último Necesitamos esta pieza De aquí Que irá justo Por aquí Ahora vamos a necesitar Estas plantillas De la página 20 A la 23 Primero trabajemos Con esta plantilla Vamos a pasarla Al cartón Aquí están Estas piezas Listas Ahora trabajemos Con esta plantilla Aquí están Estas piezas Terminadas Ahora trabajemos Con esta plantilla Aquí ya tenemos Estas piezas Listas Finalmente Trabajemos Con esta plantilla De aquí Aquí ya tenemos Estas piezas Listas En primer lugar Vamos a necesitar Esta pieza Y esta otra De aquí Primero trabajemos Con esta Vamos a doblarlo De esta manera Y a poner cinta Al igual que aquí Hasta completar Todo esto Aquí está Esta pieza Completamente Unida Ahora Tomamos esta pieza De aquí Y simplemente Vamos a unir Por aquí Y bien Aquí ya tenemos Esta pieza Unida Lo que hacemos Ahora Es tomar Estas dos piezas Y colocarla De esta manera Así queda Esta pieza Unida Ahora Necesitamos Esta pieza De aquí La cual Vamos a doblar De esta manera Y poner cinta Por este lado Aquí Mijines Ya tenemos Esta pieza Lista Vamos a unirla De esta manera Por aquí Y aquí tenemos Esta pieza Unida Ahora Necesitamos Esta pieza De aquí Que también Vamos a doblar Y a unir Por aquí Aquí ya está La pieza Unida Y lo que vamos A hacer Es juntarlo De esta manera Así debe Quedar la pieza Ahora Necesitamos Esta parte De aquí La cual Vamos a doblar Así Hasta llegar Acá Y estas Partecitas De acá La vamos A bajar Así Todas estas Piezas Esta pieza Debe quedar Así Ahora solo Queda unir Estas dos partes De esta manera Así Así queda Aquí vamos Aquí vamos A necesitar Esta pieza Simplemente La vamos A colocar Aquí Por este Extremo Y vamos A comenzar A rodear Todo este Contorno Y luego A unirlo Con cinta Aquí lo tenemos Listo Ahora Necesitamos Esta pieza De aquí La cual Vamos a doblar De esta manera Aquí está Esta pieza Completamente Unida Ahora Necesitamos Esta pieza De aquí La vamos A unir De esta manera Por aquí Comenzamos Aquí Y damos La vuelta Hasta llegar Aca A este punto Ya tenemos Estas dos piezas Unidas Ahora necesitamos Esta pieza De aquí Vamos a unirlo Comenzando Desde aquí Y damos La vuelta Hasta llegar Al mismo punto Aquí ya está Lista Esta pieza Ahora debemos Tener lista Esta pieza Simplemente Vamos a unirla Por aquí La pieza Ya unida Vamos a colocarla De esta manera Por aquí Vamos a unirlo De esta manera Debe quedar así Aquí ya lo tenemos Listo Ahora vamos a necesitar Estas piezas Lo que vamos a hacer Es unir estas piezas De esta manera Así Así De esta forma La pieza Debe quedar así Vamos a hacer lo mismo Con todas estas de aquí Aquí están Estas piezas Ahora comenzaremos Con este de aquí Vamos a colocarlo Por aquí Ponemos cinta Y unimos Aquí tenemos Colocado el primer dedo Lo mismo Lo mismo vamos a hacer Con estos de aquí Aquí ya están Estos dedos Colocados Falta colocar Solo este Que es el pulgar Ponemos aquí Y quedará listo Y aquí ya está La mano Lista Ahora Traemos la mano Y vamos a colocarlo De esta manera Así Y vamos a unirlo De esta manera Es como debe quedar La pieza En su lugar Ahora vamos a trabajar Con estas plantillas Con estas plantillas Vamos a armar El otro brazo Comencemos Con esta de aquí Aquí están Estas piezas Ahora trabajemos Con esta de aquí Aquí están Las piezas Ahora trabajemos Con esta plantilla Ya están listas Estas piezas Nos toca trabajar Con esta plantilla Aquí están Las piezas Finalmente Vamos a trabajar Con esta plantilla Y aquí están Las piezas Vamos a necesitar Esta pieza De aquí Vamos a doblarla De esta manera Y a unir Esto con cinta Por aquí Todo este lugar Así Muy bien Mis indes Aquí tenemos Unido esta pieza Ahora vamos a necesitar Esta pieza Y esta de aquí Primero Vamos a unir Estas partes Con cinta Una vez unido Vamos a tomar Esta pieza de aquí Y vamos a colocarla De esta manera Esta pieza de aquí Ya está lista Lo único que tenemos Que hacer aquí Es colocarlo De esta forma Así debe quedar La pieza en su lugar Ahora necesitamos Esta de aquí La cual vamos a colocar Desde este punto Hasta dar la vuelta Por completo Y llegar acá Ya está la pieza En su lugar Ahora necesitamos Esta pieza de aquí Vamos a unirla Por este extremo Y cuando esté unido Vamos a colocarlo De esta manera Por aquí Ya está listo Ahora necesitamos Esta pieza de aquí También vamos a unir Por este lado Y vamos a colocarlo Por aquí Aquí está colocada Esta pieza Ahora necesitamos Esta pieza Vamos a doblar Estas partes así Y a unirla Igual que acá Y finalmente Terminamos uniendo Esta parte de aquí De esta manera Debe quedar la pieza Ahora simplemente La vamos a colocar Aquí encima Y quedará lista Aquí está la pieza Colocada Ahora necesitamos Estas piezas de aquí Vamos a colocar Estas piezas En su sitio Para que Este orificio Quede Tapado Así debe Quedar esta parte Ahora necesitamos Esta pieza Vamos a doblar De esta manera Y a unirlo Con cinta Aquí Aquí Y vamos a dar La vuelta completa A esta pieza Así queda Esta parte unida Ahora necesitamos Esta pieza de aquí Y la vamos a colocar De esta manera De este punto Y vamos a rodear Toda esta figura Hasta llegar A encontrarnos Acá Por este punto Aquí está listo Esta pieza Ahora necesitamos Esta pieza de aquí Vamos a unir Esta parte con cinta Y cuando ya esté lista Vamos a colocarlo Desde aquí Y vamos a rodear Esta figura Aquí está La pieza Terminada Aquí están Las piezas De los dedos Y esta ya saben Como unirlo Vamos así Vamos uniendo Con cinta Todos estos lados Hasta formar La figura correcta Y lo mismo haremos Con estas de acá Aquí ya están Las piezas Preparadas Ahora vamos a Colocarlas Por aquí Comenzamos por aquí Luego iremos colocando Cada uno de los dedos Hasta completar la mano Aquí ya tenemos La mano preparada Ahora traemos Esta parte Y la colocaremos Justo por aquí Así Aquí está lista Esta pieza Muy bien Ahora vamos a necesitar Estas dos plantillas Aquí están las piezas Ahora debemos Obtener una figura Igual a esta de aquí Simplemente Vamos a unir Con cinta Estos espacios De esta manera Y así Bien Aquí tenemos Estas dos piezas Listas Lo que vamos a hacer Ahora es simple Vamos a colocar Las piezas De este modo Y vamos a unirlo De esta forma Debe quedar Esta figura Ahora necesitamos Estas plantillas Primero trabajemos Con esta pieza De aquí Aquí están Las piezas Ahora trabajemos Con esta de aquí Aquí están Las piezas Y listas Ahora trabajemos Con esta de aquí Aquí están Estas piezas Ahora trabajemos Con esta plantilla Muy bien Ahora vamos a poner Estas piezas En su lugar Coloquemos cinta Para que todo Quede unido Así debe Quedar Una vez Unido Muy bien Ahora vamos a Trabajar Con estas Plantillas Vamos a cortar Cada una De las piezas Que hay aquí Aquí tenemos Las piezas Listas Trabajemos Trabajemos Con estas Dos piezas Simplemente Vamos a unirlas Y quedará Lista Aquí tenemos Esta pieza Unida Ahora vamos A necesitar Esta pieza De aquí Estas dos piezas Vamos a unirlas Así Y cuando Estén Unidas Vamos a colocarla De esta manera Por aquí Aquí está lista La pieza Ahora vamos A necesitar Estas piezas Vamos a unirlas Y vamos a conseguir Una figura Igual a esta Aquí están Las dos piezas Terminadas Necesitamos Estas piezas Vamos a unirlas Y luego La pegaremos Al costado Aquí está Esta pieza Terminada Ahora vamos A necesitar Estas dos piezas Vamos a doblarla Así Y a unir Con cinta De esta manera Por aquí Bien Aquí está La pieza Unida Lo que vamos A hacer Ahora es Colocar Esta pieza En su sitio Vamos a comenzar Por aquí Aquí está Colocada La pieza Ahora haremos Lo mismo De este otro lado Muy bien Ahora vamos A utilizar Estas dos piezas Esta la vamos A colocar Por este lado De acá Y esta otra Acá en el otro extremo Entonces veamos Como va quedando Estas dos piezas Aquí ya está Completo Este cuadro Muy bien Ahora vamos A colocar Las figuras En su lugar Vamos a comenzar Por esta de aquí Será más o menos Colocarlas De esta manera Muy bien Aquí está colocada Esta parte Ahora vamos A colocar Las manos En su lugar Esta la vamos A colocar Por aquí Y esta otra Por acá Muy bien Aquí ya están Las piezas Colocadas En su sitio Lo único Que falta Colocar Es su técnica Podemos Colocarla Aquí O en el otro Bras Ahora si Vamos a Empapelar Como se debe Muy bien Ahora vamos Vamos a necesitar La goma Y el papel Y vamos A empapelar Todo el cuadro Muy bien Mi jineza Tenemos listo El empapelado Muy bien Mi jineza Esto es lo que llevamos Haciendo hasta ahora Ya está el color verde Color negro Falta nomás Que hagamos El rostro Y la parte de atrás Que viene siendo La ruptura De la pared Entonces Veamos como queda Para terminar Vamos a agregar El spray transparente Muy bien Mi jines Ya hemos terminado El proyecto Aquí está Cell Perfecto Como siempre Dejen sus comentarios Y sugerencias Para próximos proyectos Y vayan a seguirme A Instagram Y a comentar Todas las fotos Que subo por ahí Nomás hay que buscar Un lugar en donde Colgar el cuadro Para que quede chévere ¡Suscríbete!